El arcángel Zadkiel es la justicia de Dios, poseer la justicia de Dios es también el ángel de la benevolencia y la misericordia, es el arcángel de la libertad que le recuerda al ser humano que tiene libre albedrío para actuar y tomar decisiones propias, al igual que Dios es infinitamente justo, Zadkiel representa la capacidad divina del perdón, es el perdón de todos aquellos que perdonan, su poder reside en ayudarte a sanar las memorias que te impiden dejar ir el dolor, te ayuda a mostrarles misericordia a las personas que te han hecho daño, es el arcángel que te guía en el camino del perdón y te presenta la posibilidad que Dios te ofrece para liberarte de las cadenas del resentimiento, El arcángel Zadkiel te ayuda a imponerte ante el dolor para encontrar tu capacidad de perdonar, al igual que sana tu mente y la limpia, el arcángel Zadkiel te ayuda a liberarla para poder aprender cosas nuevas, lo que también lo convierte en el arcángel de la buena memoria, puedes pedirle ayuda en todo lo que tenga que ver con encontrar objetos perdidos, mejorar la memoria, recordar información importante y estudiar, el color asociado al arcángel Zadkiel es el morado o violeta y su día es el sábado, para orar en conexión con él puedes hacerlo de esta manera, Glorioso arcángel Zadkiel intercede por mí y ayúdame a entender las cosas del espíritu y la alquimia divina, Glorioso arcángel Zadkiel imploro tu continua custodia en mis horas más difíciles, Glorioso arcángel Zadkiel envuélveme en tu color violeta y ayúdame a llenarme de tus bendiciones de benevolencia, confianza e imaginación, ilumina mi camino espiritual y ayúdame a transformar lo negativo en positivo, te pido la transmutación de todo lo negativo en positivo para mi vida, la de mis seres queridos y para todo el mundo, abre mis caminos, guíame hacia lo que mi padre tiene para mí, dones espirituales, libertad del alma, felicidad, alegría, perdón, libertad, justicia, misericordia, disolución de recuerdos dolorosos y de rasgos negativos, gracias padre que me has oído y me lo has concedido, amén, te doy gracias por concederme mis peticiones, amén.